Ah, ¿es a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Ok, bueno, ahí está. Me ofrezco disculpas, es que miren, mandan mensajes mientras estoy al aire con cosas que son verdaderamente preocupantes y que pues me sacan de línea, porque soy un ser humano, ¿no? Corre sangre por mis venas, pero esta canción de ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Es muy, muy interesante, puesto que además de hacer el planteamiento de situaciones que son meros sueños guajiros, mexicanos, habla de lo que podríamos hacer los mexicanos para, en todo caso, trascender, ¿no? Como en la parte esa de ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico con loterías de un millón, creo que así va. Mejor trabaja, ya levántate temprano, con sueños de opio, solo pierdes el camión. A ver, adelante vamos con el presidente. Nos vemos, entonces, vamos a asignar. Ahí está, ahí está, ahí está ya. Oiga, me da un poco de, pues, de tristeza ver cómo es que hay muchos miembros de esta, nuestra gran audiencia, el público consentidor, se salen de sin censura porque no ponemos las canciones que el presidente pone en la conferencia de prensa mañanera. Algo que, miren, mina los esfuerzos de todos los compañeros periodistas independientes que estamos buscando llevarle a usted la verdad con justicia, puesto que efectivamente Teleriza, TV Azteca, Grupo Imagen, cualquier cadena, cualquier medio de comunicación corporativo puede llevarlo, pueden llevar lo que ellos quieran, tienen la lana de pagar los derechos de lo que sea. Y a nosotros, por cualquier cosa, nos están perjudicando en YouTube. YouTube tiene un robot que de inmediato, pues, detecta imágenes o detecta audios y que en ese momento bloquea o tira contenidos argumentando derechos de autor, llamado copyright, ¿no? Nosotros por eso no le ponemos nunca música, porque ya nos ha pasado, no lo hacemos al tanteo, no es algo que se le ocurrió a Toño Ruiz, no es algo que se nos ocurrió a nosotros en Sin Censura. Varias veces nos ha pasado que, pues, le ponemos un poquitito de música y en ese momento nos tiran la transmisión completa. Y esta canción de ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Bueno, pues, mire, si usted tiene más de 40 años como este su servidor, seguramente conoce la canción y sabe perfectamente que si la pone ahí en YouTube, le va a salir. Mientras que Sin Censura es un esfuerzo que, pues, va sobre el momento y que busca llevarle a ustedes a la verdad con justicia. Pero, bueno, ya platicaremos en su momento del buen Chava Flores. Creo que lo que hay que destacar es esta conferencia de prensa mañanera que cierra con una muy buena noticia. Me informan por ahí, porque nosotros acá en Estados Unidos no podemos ver esa transmisión. Me informan por ahí que la, pues, muy fuerte, muy exitosa Prisca Aguiti, esta muchacha de origen mexicana, su papá es keniano, su mamá es mexicana. Ella, de hecho, pues, nació en Londres, Inglaterra, pero creció parte de su vida en México. Ella, en lugar de querer, pues, participar en los Juegos Olímpicos con Inglaterra, con Reino Unido, porque nació ahí, decidió participar con México y acaba de pasar a la final en la justa de judo, en la competencia de judo, es judoca, pues. Y le decía yo a usted que aquí en Cinsensura, aquí en Estados Unidos es casi imposible ver las justas de los mexicanos. Acá en Estados Unidos solamente pasan en NBC y en Telemundo, desafortunadamente, los momentos en los que participa, pues, el equipo estadounidense, ¿no? Estados Unidos en lo general, ¿no? Como pasa en todos los países. En Argentina, bueno, pues, pasan las justas en las que participa Argentina en los Juegos Olímpicos, en Colombia lo mismo, en Inglaterra, en Francia, bueno, cada quien pone a su país. Y hablando precisamente de copyright, de derechos de autor, y de lo muy pinche ambiciosos y desgraciados que son muchos empresarios extremadamente ricos, pues, bloquean ciertos contenidos con tal de que usted pague o simple y sencillamente los puedan utilizar solamente en un país. Es el caso del ingeniero Carlos Slim, que, bueno, pues, tiene desafortunadamente los derechos para Claro TV, creo que ahí se llama Claro Sports, o no sé cómo se llama, esta cadenucha que con toda la lana que tiene Slim, como uno de los hombres más ricos sobre la faz de la Tierra, bueno, pues, compró los derechos de los Juegos Olímpicos para su transmisión en México. Y si de pronto ellos traen algún tipo de justa o transmiten algún tipo de justa en, pues, en sus canales y etcétera, y de pronto es compartido en redes sociales, de inmediato lo que le decía, se bloquea. Si usted en estos momentos le pone en Twitter, Prisca Agüiti, por ejemplo, ¿no? Y le empiezan a salir de los videos, cuando le da clic en el video, le va a salir un mensaje muy estúpido, muy ambicioso, muy injusto, que dice, este video no se puede reproducir en su país, en el país en el que usted nos está viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay derechos acá para eso, y pues porque el señor ingeniero Carlos Slim es muy ambicioso y, pues, lo único que le interesa es la buena lana, ¿no? Ahora bien, tiene mucho de criticable, la verdad, pero si lo compara uno con otros millonarios, es uno de los, como dirían en mi pueblo, los menos peores, ¿no? Porque, bueno, al menos él sí proviene de la clase media, él sí estudió, le echó ganas para muchas cosas, en otras cosas es un verdadero ambicioso, como en esto, por ejemplo, en otras, pues, no tanto. Y le digo, nos enteramos con mucho beneplácito que esta muchacha, que se llama Prisca Guadalupe Agüiti, ahora le busco su segundo apellido, su segundo apellido es muy mexicano, ¿no? Muy, muy mexicano. Pasa ya a la final de judo, me parece que está teniendo lugar en estos momentos. Le digo, no podemos saberlo porque no lo podemos ver, no lo bloquea de ahí el derecho de autor acá en los Estados Unidos. y pasa a la final después de vencer a la austriaca, a la croata, y no, hombre, es una muchacha con una fuerza impresionante y el presidente, el presidente dice que, bueno, él va a estar más que pendiente de esta justa, que augura un triunfo y que regrese a México con la medalla de oro. Mire, mínimo, mínimo, se va a llevar la medalla de plata. O sea, ya pasó a la final, ya no va a ser ni medalla de bronce o cuarto lugar, no. Gane, si gana, es la medalla de oro. Si pierde, es la medalla de plata, la cual también, no quiero sonar a conformista, ¿eh? Pero una medalla de plata en judo es muchísimo. Nunca había pasado en México, nunca habíamos llegado a una final en judo, que es un deporte que requiere mucha concentración, fuerza física, fuerza mental. El judo, durante mucho, ya no sé, ¿no? Pero durante la Guerra Fría era lo que le enseñaban a los espías, puesto que no todos ellos eran corpulentos. Y el judo, bueno, pues es una de esas disciplinas en las que se aplica la física y un cuerpo pequeño, como el de este es un servidor, que yo soy un sujeto bajito, no tanto como Belán Sarán, ¿no? Pues soy un sujeto bajito, compacto, dicen por ahí, puede crecer mucha fuerza debido a la física en cuanto a alguien más corpulento, por decirlo así. Esta muchacha, 68 kilos pesa, o 63, si no me equivoco, 63 kilos pesa. Y, no, hombre, hace unos movimientos muy, muy interesantes. Vamos, en el judo, por supuesto que se merece la medalla de oro. Pero estamos esperando a que lo tenga sin ningún problema. Y así el presidente López Obrador cerraba la mañanera, al mismo tiempo que dio a conocer que efectivamente se volverá a reunir con los padres y madres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Yotzinapa este próximo 27 de agosto. De agosto. De agosto muy, muy importante para que tengamos eso en cuenta. Y durante la mañanera hizo una serie de planteamientos acerca de Venezuela, acerca también del Poder Judicial, acerca de la seguridad, acerca de los hospitales. Hizo un llamado, le digo, al pueblo venezolano a la no violencia. Cuestionó a esos países que se andan metiendo, que andan ahí en el injerencismo, solicitándoles que, pues, esperen a que se confirme el resultado y ya lo mismo cuestiona a la Organización de Estados Americanos, una organización de derechos, usted la conoce perfectamente. También lee la carta que le envió al comandante Borolas Felipe Calderón durante la fraudulente elección de 2006 para exigirle un recuento de votos, diciéndole que, bueno, pues, si él permitía este recuento de votos, el presidente, el ahora presidente, no iba a hacer algún llamado a la movilización, a la movilización, y que, bueno, pues, por supuesto, de inmediato el Borolas demostró lo espurio que es y se negó, se negó en lo absoluto. Cierra, hablando muy bien de la ministra Lenia Batres, dice que es una mujer de principios. Pero para hablar de esto y mucho...